Hola que tal, mi nombre es Valentina Gutiérrez, instructora de danza de la Casa de la Cultura y hoy hablaremos acerca de la champeta La champeta es un fenómeno musical y cultural, también considerado baile de la región Caribe de Colombia de hecho social y género musical del origen local de las zonas afrodescendientes de los barrios de las calles colombianas de Cartagena de India Paso número 1, colocar las piernas semiflexionadas y vamos a hacer este movimiento hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, afuera y adentro vamos a colocar la mano aquí, detrás de la oreja y vamos a estirar esta mano la mano izquierda la estiramos y hacemos hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro la mano tiene que ir acorde con los movimientos de las piernas hacemos hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, bien Paso número 2, el golpeteo se define por hacer el efecto del golpe que tiene la música en el cuerpo puede hacerse con las caderas o uniendo los costados, siempre siguiendo el compás del ritmo lo hacemos así, golpeteo, golpeteo, golpeteo miren el movimiento de la cadera, golpeteo, golpeteo, bien Paso número 3, este paso es muy fácil, ya que colocaremos las manos aquí, una aquí y la otra acá y nos moveremos de un lado al otro, como lo hacemos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miren como muevo mis manos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien Paso número 4, sería así, talón delante, talón derecho delante, cruzamos delante de la otra pierna, colocando la punta del pie volvemos donde empezamos y al centro, lo mismo para la otra pierna talón izquierdo delante, cruzamos delante de la otra pierna, volvemos y al centro lo hacemos un poquito más rápido talón, punta, talón, centro talón, punta, talón, centro talón, punta, talón, centro, talón, punta, talón, centro Paso número 5, vamos a colocar el talón de la pierna derecha delante punta del pie en el centro, talón hacia afuera y regreso talón, punta, talón regreso lo mismo para la otra pierna talón, punta, talón, regreso talón, punta, talón, regreso Paso número 6 y último hacemos este movimiento para descansar hacemos delante, delante, atrás, atrás delante, delante, atrás, atrás es muy fácil, hagamos todos los movimientos juntos David tú sabes que nosotros estamos en otro nivel aquí está mi corazón nena, toma ven dame un besito que a ti te gusta con mi locura aquí está mi corazón nena, toma ven dame un besito que a ti te gusta con mi locura aquí está mi corazón nena, toma ven dame un besito ahora la actividad que le queda a los niños que pertenecen al grupo de danza de La Casa es la Cultura es hacer una pequeña coreografía con los pasos vistos anteriormente hasta la próxima con mi locura aquí está mi corazón nena, nena Gracias.